El linceo está trabajando, está llevando a cabo sus operativos, pero sí se requieren que se tengan mayor, que sea más tangible una situación como de acabar con la delincuencia. Es difícil, es una ciudad grande, son pocos policías, pero que necesitan una estrategia que verdaderamente funcione a la sociedad y que podamos salir tranquilamente de nuestros hogares a cumplir con nuestras actividades. Acuérdense que es parte de la garantía de un gobierno la seguridad que te tenga que dar para poder trabajar, para poder convivir con tu familia, para poder hacer las cosas. Y sí requiere un esfuerzo por parte de las autoridades. Ramiro está haciendo su trabajo, pero a mí me gustaría mucho ver más coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales para mejorar las condiciones de vida de la población en ese sentido.